Mi nombre es Ibai Laña y soy investigador senior en el grupo de inteligencia artificial de Tecnalia. La IA es hoy en día un componente clave que está llevando la tecnología a otro estadio y por este motivo Tecnalia ha formado un grupo especializado en IA. Este grupo está formado por un equipo multidisciplinar donde podemos encontrar ingenieros informáticos, en telecomunicaciones, matemáticos o físicos, a la vez que expertos en los distintos campos de aplicación. Muchos de ellos somos doctores y personas de referencia en IA a nivel local e internacional. Es un grupo que goza de gran prestigio entre las empresas que ya han trabajado con nosotros y también dentro de la comunidad investigadora. Esta intensa actividad investigadora en IA nos sirve como referencia para desarrollar soluciones a los problemas reales en nuestros proyectos, que pueden ser, por un lado, de financiación privada con empresas que nos demandan una solución basada en IA, donde dicho componente actúa cada vez más como hilo conductor de la solución global y donde nuestra experiencia práctica y nuestra investigación nos permiten dar con la solución más adecuada a los problemas en múltiples sectores, como el energético, movilidad, salud, construcción, manufactura u otros. Y por otra parte, proyectos de investigación aplicada y financiación pública de ámbito local, nacional e internacional, donde colaboramos con otras entidades en el desarrollo de soluciones inteligentes basadas en datos, también dando respuesta a las demandas de la sociedad y las empresas. Gracias. 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 Gracias.